Música Les damos la bienvenida a este especial Desde Međugorje por María Visión Televisión Es para nosotros una inmensa bendición transmitir este especial Del mensaje de Nuestra Señora Reina de la Paz Del 25 de marzo del 2001 Yo soy Diana Castilla y me acompaña Ángela García Les estamos hablando desde Bogotá, Colombia Desde la Casa Madre de los Peregrinos del Amor Y hoy nos acompaña una comunidad nacida en Međugorje Con una espiritualidad también de la Divina Misericordia Que se llama Jesús, confío en ti Y también, como siempre, nos acompaña el Padre Francisco María Rizzi Franciscano de la Parroquia de Santiago Apóstol en Međugorje Que nos ha invitado a acompañarlo en este especial Padre Francisco, muchas bendiciones Los saludamos muy, muy contentos de compartir este especial con usted Muchas bendiciones Diana, muchas bendiciones Ángela Un saludo a todos los hermanos que acompañan a nuestra transmisión Con mucho cariño, un saludo desde aquí Desde Međugorje para todas las personas que acompañarán esta transmisión Que sea una bendición por todos Así es, que sea un tiempo de bendición, de oración, de reflexión Y sería muy lindo comenzar con un canto Para que entremos en este espíritu de la oración y de la reflexión Y Nuestra Señora pueda hablar a nuestros corazones Así que a nuestros hermanos de la comunidad Jesús, confío en ti Les pedimos que comencemos este momento con un canto Perfecto Con tu preciosa unción Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Con tu poder Purifícame y lávame Renuévame, restáurame Señor Señor, te quiero conocer Señor, te quiero conocer Bueno, vamos a continuar con la lectura del mensaje del 25 de marzo del 2021 Preparemos nuestro corazón Abramos nuestro corazón Abramos nuestro corazón para que el Señor pueda hablarnos a través de su madre María Queridos hijos También hoy estoy con ustedes para decirles Hijitos Quien ahora no le tiene miedo al futuro Y no pierde la esperanza Ustedes han sido elegidos para llevar alegría y paz Porque son míos He venido aquí con el nombre de Reina de la Paz Porque el diablo quiere la aflicción y la guerra Quiere llenar el corazón de ustedes con el miedo al futuro Y el futuro es de Dios Por eso, sean humildes y oren Y dejen todo en manos del Altísimo que los ha creado Gracias por haber respondido a mi llamada Pues es un mensaje muy especial Cada uno de los mensajes que nos trae siempre la Reina de la Paz Tienen una profundidad espiritual enorme Y queremos comenzar precisamente este día y esta jornada aquí en este especial desde Međugorje Con el Padre Francisco Padre, ¿cuál es su comentario con respecto a este hermoso mensaje de la Reina de la Paz? De verdad, este mensaje es extraordinario Es un mensaje de una profundidad espiritual increíble Porque a través de este mensaje, a través de los mensajes de la Madre en la Reina de la Paz Podemos leer la situación actual, el presente y también el futuro Es siempre mensaje lleno de muchísima esperanza La Reina de la Paz vino muy feliz, dijo la vidente María al final de la aparición Feliz porque era la solemnidad de la Anunciación El día en que Nuestra Señora se convirtió en Madre de Dios El día en que el Verbo se hizo carne en su seno por obra del Espíritu Santo Y la presencia de la Reina de la Paz es un gran estímulo para nosotros En particular en este tiempo tan difícil En el mensaje nos recuerda que el miedo nace en el corazón que no reza Y pierde la esperanza Este es un mensaje muy importante, ¿no? De la Madre de Dios Sin oración no tenemos la fuerza para confiarnos La oración obra milagros en nuestro corazón Nos sostiene y nos ayuda a descubrir la presencia de Dios en nosotros Este mensaje, después vamos a profundizar este mensaje a través, claro, de las preguntas, ¿no? Porque es muy, muy, muy rico También porque es un mensaje profético, también Y continuando con el comentario sobre el mensaje La Reina de la Paz nos recuerda que nuestra misión es traer alegría y paz Porque somos suyos, estamos consagrados a ella Quien se presentó como la Reina de la Paz Y también este mensaje es un mensaje profético, la aparición Yo soy la Reina de la Paz Cuando empezaron las apariciones Para traer la paz a los corazones y al mundo Contra el maligno que quiere sembrar inquietudes y guerras en los corazones Y a través de los corazones en el mundo Sembrando miedo El futuro nos recordó en el mensaje Pertenece, pertenece a Dios Que guía la historia en nuestra vida Gracias a su providencia Que cuida de sus hijos Es claro que la providencia de Dios Guía nuestra vida Pero Somos llamados también a ser hombres y mujeres de oración Porque sin la oración No sabemos leer los signos de los tiempos Y la realidad A través de los ojos espirituales A través de un corazón espiritual Que vive en comunión con el corazón de Jesús Y claro que Si no lo hacemos Esta situación quita la esperanza desde el corazón Por eso la oración es aquella luz Que me ayuda a leer Y a ver La presencia de Dios Del Señor En mi vida En nuestra vida La confianza El abandono Nos ayudan a ser humildes Porque Los que confían en Dios Y no en su propio orgullo Son humildes En este tiempo histórico De prueba Los cristianos Estamos aún más llamados A ser hombres y mujeres de fe Y a dar testimonio de la esperanza Que hay en nosotros Cristo nuestra esperanza Que ha vencido el mal La muerte Y el pecado Dios es Padre Y nuestro Creador Y no abandona a sus hijos Y nos guía A través de su providencia El Padre Quiere nuestra confianza Nuestro abandono En sus brazos Siempre abiertos Para recibirnos Como ha dicho la Virgen En el mensaje De la semana pasada A Miriana Bueno Esta es la primera parte Porque Claro que hay Preguntas Que yo imagino Que nuestros amigos Que están acompañando Este programa Tienen en el corazón Porque necesitamos Necesitamos decir Algo más Lo decimos a través Después de la De la pregunta Porque Las personas Los amigos El mundo Hoy El mundo La reina de la paz Está hablando Al mundo Esto es importante Está hablando Al mundo entero A través de una parroquia La madre de Dios Está hablando A todo el mundo Y todo el mundo Siempre espera ¿No? El mensaje De la madre Porque Entiende Que son palabras Proféticas Son palabras Que sabe leer La realidad Difícil Que estamos viviendo Cuantos amigos Pienso también Para ustedes En Colombia ¿No? Cuantos amigos Que a través De los mensajes Caminan Caminan en la fe A través del camino Católico espiritual ¿No? Que nos enseña La madre La reina de la paz Por ejemplo Hacia la eucaristía Hacia la confesión ¿No? Hacia la cruz Hacia la oración Del corazón Hacia el ayuno Hacia la penitencia Hacia la comunión Con el sagrado corazón De Jesús A través del corazón Inmaculado De la madre Pero Quiero Terminar aquí Esta primera parte Porque La segunda parte Lo digo para Nuestros amigos Que están Escuchando el programa La segunda parte Vamos a decir Algo más Para entender Que quiere decir La madre A través de este Mesaje Que de verdad Es un mensaje Extraordinario Muy 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 Hermoso Y dulce Y lleno de esperanza Y habla Y habla Y habla de verdad Habla con carisma La madre Con fuerza Habla ¿No? Como para decir Que es la madre de Dios La madre de la iglesia Que está hablando ¿No? Ella no tiene miedo Por nada Ella sabe exactamente Cómo acompañar Sus hijos Como madre de la iglesia No hay miedo ¿No? No hay nada Que pueda Llevar a las personas A pensar Bueno También la madre de Dios No sabe qué hacer En este tiempo ¿No? Ella lo sabe Muy bien A través del mensaje Lo entendemos Muy bien Que ella sabe Exactamente Cómo una madre Sabe acompañar Sus hijos No tiene miedo No tiene miedo Porque claro Vive en Dios Y a través De su vida En Dios Sabe leer La vida humana A través Claro El corazón de Dios Porque María Es la más cercana Al corazón de Dios De su hijo Jesús Qué importante Padre Todo lo que nos comenta Y sobre todo Esa realidad De que son palabras Que vienen De parte de Dios Mismo A través de nuestra Señora Y que no son Personas humanas No es un mensaje Humano Sino es un mensaje Espiritual Un mensaje del cielo Y pienso que Eso nos ayuda A entender Que si no escuchamos Estos mensajes Del cielo Y nos ponemos A escuchar Otras voces Del mundo de hoy Vamos a terminar Muy muy confundidos Hoy la confusión Reina Bien lo decía Nuestra señora En el mensaje Satanás quiere La guerra Satanás quiere La confusión Satanás quiere La tristeza No tantas veces Lo ha dicho En sus mensajes ¿No? Y pienso que A mí me ha hecho Reflexionar muchísimo Este mensaje En dos cosas La primera Es que la paz Empieza por el corazón Humano Eso nos lo ha dicho Nuestra señora María reina De la paz En numerosas Oportunidades Muchas veces En el mundo Hoy pensamos Que el mal Que la tristeza Que se vive En el mundo La maldad Es causa De que Dios De Dios ¿No? Pensamos ¿Cómo puede ser Un Dios Bueno y misericordioso Lleno de amor Si existe Tanta maldad Y tanta tristeza Y desesperación Y desesperanza En el mundo Y nos olvidamos De un factor Muy importante Y es el pecado ¿No? El mal tiene fuerza El mal coge ventaja A través del pecado De nuestro pecado Personal Del pecado De nuestras sociedades De nuestras familias De nuestros gobiernos Bueno de tantas áreas ¿No? Coge fuerza El mal Y cuánto nos hace falta Tener la conciencia De que a través De nuestro pecado Nosotros permitimos Que las obras Del mal También se realicen En nuestra vida Y en el mundo Y por algo Es tan importante Lo que la Virgen Nos está denunciando Por así decirlo La Virgen Está poniendo En evidencia Está desenmascarando El diablo Volveré sobre eso Ahorita Un poquito más adelante Porque quisiera leer Una parte De un mensaje Que Nuestra Señora Dio el 25 de agosto De 1991 Y ella nos dijo También Satanás es fuerte Y quiere destruir Mis proyectos De paz Y de gozo Y haceros pensar Que mi hijo No es poderoso En sus decisiones ¿No? Esto es tan importante Lo que ella decía En 1991 Nos quiere hacer pensar Que Jesús No tiene poder Que Jesús No puede cambiarlo Todo Y hacer nuevas Todas las cosas Nos quiere restar La confianza en Dios Por eso tan lindo Que él nos está acompañando Esta comunidad De Jesús En ti confío ¿No? Porque nuestra Señora Nos está llamando A la esperanza ¿Qué importante es esto? Entender que Dios Es un Dios poderoso Que nada se hace Sin su voluntad Y que él derrota Y que él derrota al mal Pero también nosotros Tenemos que poner De nuestra parte Nos toca hacernos Conscientes De que el pecado Mata De que el pecado Nos aleja de Dios Y además Deja la puerta abierta Para que Satanás Obre en nuestras vidas Y en el mundo Y pueda hacer Esas obras del mal Que la Virgen Tanto ha denunciado El ser conscientes De que nosotros Tenemos que darlo todo Y esforzarnos Para poder vivir En gracia de Dios Y solo estando En gracia de Dios Dios va a poder También actuar A través de nosotros En el mundo En nuestras parroquias En nuestras comunidades Para hacer realidad Esta paz Esta paz Que empieza Por nuestro corazón Por el corazón humano Hay algo muy lindo Es que Jesús En el Evangelio Nos dice Os dejo la paz Mi paz os doy No os la doy Como la del mundo No se turbe Vuestro corazón Ni sea cobarde En Juan 14 27 Y va de acuerdo Con lo que nuestra señora Nos ha dicho El 25 de marzo No tengamos miedo Confiemos En el Señor Pero al mismo tiempo Estemos Muy atentos A que hay una batalla espiritual Por nuestras almas Que hay una batalla espiritual Contra Satanás En el mundo Y necesitamos estar conscientes De que si nosotros No estamos en gracia Estamos colaborando Con las obras del mal Estamos colaborando Con Satanás Para que él pueda Seguir realizando Estas obras del mal En nuestras vidas Y en el mundo Ese sería mi comentario Ahora le doy paso A Ángela También para que ella Haga una reflexión Sobre el mensaje Y también sobre el comentario Del padre Francisco Pues yo la verdad Sí resalto también Un elemento Que a mí me ha llamado Muchísimo la atención Y que el padre Francisco También lo ha mencionado Y es que nuestra madre Esta vez Pues si bien Ella insiste en la oración Esta vez Viene acompañada De la humildad Precisamente la humildad Que es un arma De las más difíciles De manejar Dicen por ahí Porque es precisamente El morir a sí mismos Completamente Y el abandono Total y completo Al Señor Él bien nos ha dicho Y está en la palabra En el Evangelio Según San Mateo En el capítulo 11 Versículo 29 Él dice Carguen por mi yugo Y aprendan de mí Que soy manso Y humilde de corazón Y sus almas Encontrarán descanso Precisamente Me acordé De esta cita bíblica Porque La madre viene A confirmarnos Que esto Es una verdad Precisamente Nos quiere decir Oigan hijitos Este es el camino Para encontrar La verdadera paz Si ustedes Vienen humildes A través de la oración A acercarse a mi hijo Pues es como Lo que más me dejó Y me quedó a mí Porque si llevamos Entonces nuestras cruces Con amor Si nos proponemos A tener un corazón Cada vez más noble Moderado Moldeable A las manos Del alfarero Pues realmente Estamos siendo Almas humildes Y podemos encontrar Ese descanso Que tanto anhelamos En el Señor El Señor Que es la verdadera paz Y que precisamente No es un accidente Que en el mensaje Del 25 de marzo Nuestra Señora Hablándonos De este elemento De la humildad Precisamente Porque particularmente Si no somos humildes No podremos crecer Ni humana Ni espiritualmente Y ella tiene Toda la razón Sobre esto Porque ustedes Se imaginan Que el Señor Este tratando De trabajar De obrar En un corazón Que quiere hacer Solamente su voluntad Que quiere solamente Tener el control De las cosas Que quiere hacer Las cosas Cuando quiera No cuando Él se las permita No cuando es perfecto Porque puede ver Más allá Que nosotros Sino que Esa alma Quiere tomar Siempre sus propias Decisiones Pues queda Con las manos Atadas No puede trabajar Sobre esa alma Ni sobre esa vida Y ustedes saben Que Dios No obliga a nadie Entonces Viene nuestro Señor Siempre A través de nuestra Madre María Hoy a recordarnos En este mensaje Que la humildad Va de la mano Con la oración Si no tenemos humildad No podremos hacer Una oración Verdadera Desde el corazón Ni tampoco Podremos tener Un diálogo real Con el Señor Porque Cuando nosotros Nos acercamos Al Señor Lo primero es Abajar ese corazón Y reconocer La grandeza de Él Y reconocer Que es nuestro Dios Que es nuestro Padre Que es nuestro Creador Y es más También dice lo mismo Nuestra madre hoy también Recuerden que Él los ha creado Como Como diciéndonos Miren Él lo puede todo El futuro está en Él Él es quien los ha creado Vengan con humildad Ahí más o menos Podemos ver En dónde estamos nosotros Y en dónde está Dios En el hecho de que Nosotros somos sus salmitas Y Él es el que tiene Gran poder Que debemos confiar Muchísimo más en Él Realmente abandonarnos Entonces pues A través de todo esto Es que viene el fruto De la paz Por eso ella viene Como reina de la paz Porque si nuestro corazón Descansa En el Señor Encontramos la paz Que es duradera Y que es verdadera Por eso es que El mensaje Y el consejo De ella Es tan fuerte En un tiempo Como este Que era lo que Ahorita mencionaba Diana también Y el padre Francisco Ella sabe Que nos está hablando En un contexto En que las cosas Están difíciles En donde hay violencia En donde hay guerra En donde hay sufrimiento Y es precisamente Lo que ella nos quiere Ofrecer hoy Esa paz Duradera y verdadera Y nos está indicando El camino Para poder llegar a Él Entonces Ese es mi comentario Es el elemento Que más me ha llamado La atención Y bueno ¿Qué les parece Si ahorita Continuamos Con otro canto Para poder Interiorizar Todo esto Que hemos hablado Y después de esto Continuaremos Con unas preguntas Que queremos hacerle Al padre Francisco También Sobre este mensaje De Nuestra Señora No por poder Ni por mi fuerza Sino por tu espíritu Tu espíritu No por poder Ni por mi fuerza Sino por tu espíritu Tu espíritu Jezua 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 Bueno pues es un canto Bendecido Que llega como una lluvia De gracia en este momento Para continuar Con las reflexiones Que hemos estado haciendo Acerca del mensaje Del pasado 25 de marzo Del 2021 De Nuestra Señora María Reina De la Paz Pues padre Francisco Nos gustaría Entonces hacerle Algunas preguntas Para poder Ahondar más En este En esta profundidad Espiritual Que nos trae este mensaje De Nuestra Señora Tal vez Queremos preguntarle A través de que acciones Concretas Podemos llevar Esa alegría Y esta paz Que ella Nos está pidiendo Bueno gracias Si claro que es una Pregunta Muy importante Creo Que la pedagogía Y la enseñanza De la Reina De la Paz Nos acuerda Que la paz Y la alegría Nace en este tiempo Histórico Precisamente Del hecho De que la madre Está aquí Con nosotros Y nos llama A esta misión De traer a su hijo Con la oración Y el testimonio De su vida Segundo el Evangelio Habla de la paz Bueno Que nos ha enseñado A acoger En estos 40 años De como acoger A su hijo Y de la alegría De experimentar El amor de Dios Y la esperanza Que con ella Ganaremos Ella está hablando A personas Que hacen Una escuela Particular La escuela De la Reina De la Paz El 25 de julio Del 2019 Dijo Queridos hijos Mi llamado Para ustedes Es la oración Que la oración Sea para ustedes Alegría Y una corona Que los une A Dios Y quitos Vendrán Las pruebas Y ustedes No serán No serán fuertes Y el pecado Reinará Pero si son míos Vencerán Porque su refugio Será el corazón De mi hijo Jesús Por eso Y quitos Regresen A la oración Hasta que la oración Se convierta En vida Para ustedes De día Y de noche Gracias Gracias por haber Respondido A mi llamado Entonces Después de todo La madre Siempre Nos llama A la oración Nos llama A la confianza Y a la esperanza Quienes Conocen Međugorje Saben Por experiencia Como Nuestra Señora Ha ganado Todas las batallas En estos 40 años Esto quiero decirlo La madre No está Hablando De algo Que No conocemos La madre Nos habla De algo Que conocemos Muy bien Porque 40 años De camino Con ella Entonces Cuando ella Habla Claro De la paz No sabemos Muy bien De que está Hablando Cuando hablas Claro De la guerra O habla De la alegría Habla De la esperanza Por ejemplo Decía antes Que la madre Ha ganado Todas las batallas Comunismo ateo El fin de la guerra En la ex Yugoslavia Y muchas otras profecías Que ahora No tenemos el tiempo Para ver ¿Por qué? Gracias a la respuesta De quienes La tomaron En serio Y se esforzaron De poner En práctica Sus mensajes La madre Habla A todos Sus hijos Y a quienes Conocen La historia De estos 40 años De camino Y están Llamados A recordar Y confiar Porque Han experimentado Su presencia En su propia vida En el mundo Y en el mundo Nosotros hablamos De estos mensajes El contenido De estos mensajes Sabemos bien Que hemos hecho Experiencia Pero Muchos amigos Ahora Pueden decir Padre Pero yo no estuve En Međugorje Bueno Pero Međugorje Estuve En vuestros Países Porque Međugorje Está En todos Los corazones Que Acogen La madre De Dios En nuestra vida Entonces Se hace Una experiencia Vivida Puedo hablar Del amor Si yo Amo Puedo hablar De la paz Si estoy haciendo Un camino De conversión Hacia la paz Puedo hablar De la alegría Si hizo Experiencia Que esta alegría Es fruto De la oración Con el corazón Puedo hablar De la madre De Dios Si Madre de la iglesia Si Me pongo En una actitud De escucha Hacia de ella Porque ella Me pueda Acompañar En la iglesia Que es nuestra madre Entonces Cuando Nosotros Leemos el mensaje Por eso Cada mes Deja un mensaje Por ejemplo La madre Porque Es un camino Muy largo Que hemos hecho Antes con Miriana 33 años De camino Ahora estamos Haciendo En junio Serán 40 años En este sentido Es claro Que es una escuela Hablamos De una escuela De verdad Se puede decir Hablamos De una universidad Del espíritu Porque Medjugorje De María Entonces El mensaje Es este Pero detrás De este mensaje Hay 40 años De mensajes Sobre todo Los temas Que ha desarrollado La reina De la paz 23 temas De espiritualidad Entonces leer Siempre El mensaje Todo En el contexto El mensaje Que no puede estar Solo Necesita De colocar Este mensaje En el contexto Así Se entiende Mejor Que importante Padre Este camino Espiritual Que nos propone La reina De la paz Creo que Nuestro camino También de fe Ha sido Fundamental Cuando yo Empecé A regresar De nuevo A la iglesia A los 15 años De mis primeros Libros Que leí Fue un libro De Oren Con el corazón Escrito por el padre Slavko Barbaric Y fue Y un año después Fui la primera vez A Medjugorje En el 2007 Y desde ahí Empezó Este camino Con María Reina Al cual Tengo que decir Francamente Que cuánto Me hace falta Convertirme Y cuánto Me hace falta Acercarme A este camino Con el corazón Pero bueno Nuestra señora Nos sigue llamando Y realmente Lo que usted Nos comenta Es muy importante Yo pensaría Que este es un tiempo También propicio Para que cada uno Se mire El corazón Nos ha llamado También reiteradamente Los últimos mensajes A la conversión Porque cómo Vamos a transparentar La alegría Y la paz Si nuestro corazón No ha iniciado Un camino De conversión Y pensamos Que estamos muy bien Solamente porque Practicamos Nuestra fe católica Y cuánto Nos hace falta De verdad Mirarnos Adentro Del corazón Como Dios Nos ve Sin máscaras Sin tapujos Sino realmente Tal cual Dios Nos ve Para mirar Aquellas áreas En donde falta Tanto el amor De Dios La paz Y la alegría Que la Virgen Nos está llamando A transparentar A través de nuestras vidas Sí, así es Sí, así es Qué importante Es poder abrir Nos cuesta Y muchísimo más La perseverancia Porque claro Lo hacemos una vez O dos veces Pero de ahí A que podamos Dar el paso Y que se convierta Podemos ser alegría A través de María Visión A través de María Visión Como para decir También muy muy importante Nosotros tenemos que entender Algo y es que nosotros Pertenecemos al equipo Que vence Que vence al demonio Que vence al pecado Nosotros pertenecemos A ese equipo Entonces tenemos que tener Confianza de que A pesar de que el mundo Hoy se vea Oscuro A pesar de que se vea Confuso En tiniebla Nosotros pertenecemos Al equipo Que ya ganó Jesús Venció la muerte Y el corazón de María Triunfará Así es Sí Bueno Sigue Seguimos con la siguiente Pregunta Padre La Virgen María Nombra al diablo Con nombre propio Como una persona real La pregunta sería ¿Cómo despertar a las personas A esta realidad De Satanás Y su actuar en el mundo Y en los corazones Ya que muchas personas Creen que es una energía Que no existe Que cualquier cosa Tantas mentiras Que nos ofrece El mundo de hoy Donde Satanás No se quiere nombrar Pero la Virgen Lo nombra Con nombre propio Habla de él Entonces ¿Cómo despertar A las personas A esta realidad? Sí Siempre lo ha llamado Así ¿No? Esta criatura Siempre lo ha llamado Con su nombre propio Satanás En este último año Nos ha hablado a menudo De Satanás Cuatro veces Pero no para asustarnos Sino para ayudarnos A tomar conciencia De que Satanás existe Y desea la guerra Y el odio Pero no puede Tocar a los que están Consagrados a María Y se esfuerzan De vivir En la gracia de Dios Con la oración Los sacramentos La eucaristía La confesión El ayuno La penitencia Y las obras De la caridad Creo que la madre Quiere recordarnos Que la verdadera guerra Es la que se libra En el corazón Y en el alma Las guerras materiales Surgen De esta guerra espiritual A menudo Nos recordaba El poder De la oración Con el rosario En la mano Derrota a Satanás Lo mantienes Alejado De tu vida De nuestra vida Satanás quiere Sembrar el odio En los corazones Y en el mundo Y la falta De esperanza En este momento La acción fuerte Del maligno Es sembrar En los corazones Humanos La falta De esperanza La falta De esperanza En Dios Porque si Él quita La esperanza Desde los corazones Humanos Es claro Que quita La fe Y las personas Estarán Confundidas Por eso Ella Ha hablado En el último Mesaje De la esperanza Porque en este momento El mundo Los hombres Las mujeres En este tiempo Que estamos viviendo De pandemia Necesita De esperanza Porque Él quiere Sembrar La falta De esperanza En los corazones Es el odio En el mundo El odio Contro Dios Este No es solo Que él quiere El odio Entre los hombres Él quiere Sembrar En el corazón Humano La falta El odio Contro Dios Quitando La esperanza ¿No? Porque El corazón Humano Después Se puede Cerrar A la gracia De Dios A través Por ejemplo La desconfianza En Dios Y la gracia De Dios Nos sostiene En esta batalla Espiritual Y acelera El triunfo Del inmaculado Corazón De María Y claro Que la madre Como se decía Antes Quiere Que nos vivimos Como hijos Que Que saben Que tienen Un Dios Que guía La nuestra Historia También Otro punto Otro ataque Del maligno Es quitar La fe Y la vida Eterna Y lo hemos visto Muy bien Los mensajes Que dejó La madre Cuando ella Muchas veces Ha hablado De este Quitar La fe Y la vida Eterna ¿No? Y Olvidar Que la nuestra Vida Es un camino Hacia la eternidad Entonces El encuentro Con Dios Será El encuentro De los encuentros Se puede decir La fiesta De las fiestas Porque le recibiremos Todo lo que En nuestro corazón Y como cristianos Somos llamados Claro A ser testigos Mañana Empezamos La semana De pasión Para Claro Falta una semana La pascua Para Claro Ser testigos De la resurrección Del señor Esta fe Esta fe Viva Esta esperanza Esta comunión Con el señor ¿No? Como decía San Pablo O todos los santos Señor Si puedo Trabajar Por ti Por la salvación De las almas Bueno Lo hago Señor Este es un creyente Pero Si no te necesito Más Señor Llévame Contigo Porque Este No es el camino Final El camino Final Es la visión De Dios Y Si él Quita la esperanza Satanás De los corazones Yo pienso Que en esta vida Es todo Entonces Pongo La salud Física Que es importante Sobre la salud Espiritual Y si pongo La salud Física Primero De la salud Espiritual Mi vida Espiritual Después No tiene Más Fuerza Qué importante Esto padre Porque Cuando se habla De esperanza En el mundo Terrenal Pues uno dice Bueno esperanza Pero cuánto Durará ¿Verdad? Durará Un tiempito En las alegrías Cuánto durarán Pero nosotros Como cristianos Tenemos la esperanza Puesto en la vida Eterna En algo que nunca Acaba Donde ya no habrá Sufrimiento No habrá pecado Donde estaremos En la presencia Del Señor Y esa es nuestra Meta Pero también Con esa esperanza Vivimos este destierro Este valle de lágrimas Del que nos habla También La Virgen María En la salve La oración de la salve Y entonces Podemos vivir Con esa esperanza En todos Los acontecimientos De esta vida Si bien Tendremos muchas veces Que sufrir Pasaremos tristezas Aflicciones Pues podremos Vivir con un gozo Que no depende De esas situaciones Difíciles Sino con una esperanza Cierta Con una esperanza En la vida Eterna Que nadie No la puede Robar También Algo que usted Decía sobre el diablo Y que yo nombré Descarado Y entra la luz Del Señor Y nos dice Por acá Están las artimañas Del mal Pues tenemos La fortaleza Para hacer batalla Espiritual También Y luchar con usted Y luchar con la salud De nuestra La palabra croata Es Ne mira No paz No es aflicción La traducción De la palabra croata Que puede ser aflicción Incluida Ne mira No paz Eso Satanás No quiere la paz Es otro sentido Muy importante Pues sí Padre Pues ha sido Y es Una riqueza Espiritual Inmensa La que nos llevamos En el corazón Gracias a este momento De especial Desde Medjugorje Hablando de todas Estas cosas Tan importantes Que están dentro Del mensaje Que nuestra madre María Reina de la paz Nos ha traído Este pasado 25 de marzo De verdad Que podamos Llevarnos en el corazón Y a la acción En nuestra vida diaria Cada una de las cosas Que hemos hablado Yo le pido a Dios Esa gracia De manera personal También para cada uno De nosotros Que hemos participado En este programa Para que podamos También reflejar Todo lo que hemos Reflexionado Y ser testigos Y testimonios De que es verdad Lo que nuestra madre Nos está diciendo Entonces Si pegamos esa gracia Todos también Al Señor Que entre en nuestra vida A través de La oración De la humildad De confiar De abandonarnos De reconocer el mal Cuando realmente Nos está rodeando Porque ella nos está Advirtiendo sobre esto También Tantas cosas Que hemos podido Sacar hoy De este mensaje Que podamos tener La gracia De ponerla en práctica Especialmente Que ya Pues se acerca Un tiempo muy especial También de nuestra iglesia Que es el tiempo Precisamente De Semana Santa Y Pascua Que trae Muchas bendiciones Para nosotros Padre Francisco No sé si quiera Decirnos algo Para concluir Este momento No Solo este Decir que también Los mensajes de la Virgen Ella habla de nosotros Como hijo De la resurrección Entonces Ya somos Hicos De la resurrección Viviendo La paz La alegría Que son frutos Entonces No tenemos que esperar Diciendo a los hermanos Tenemos que esperar La vida eterna No Ya hoy Somos hijos De la resurrección Porque a través Del Espíritu Santo A través de la conversión Nuestra personal Claro Y por medio De la gracia De los sacramentos Podemos vivir Y ser testigos De la vida nueva Testigos Como hijos De la resurrección En ese sentido Amén Sí Padre Así es Que empecemos Entonces Con ese sentido Esa conciencia Como usted nos dice Y que podamos Vivirlo Con verdadera alegría Y la verdadera paz Que la reina Nos está diciendo Que tenemos Cuando nos acercamos Al Señor Entonces Que así sea Y que le parece Si terminamos Con su bendición Y un canto Por parte De la comunidad Que nos acompaña También hoy Pedimos La benedición Para todos Nuestros amigos Que han acompañado Esta transmisión Por la poderosa Intercesión De la reina De la paz En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Puedes ir En paz Y un abrazo Desde Medjugorje A todos Gracias Diana Gracias Ángela Y a todos Los amigos Que han acompañado Y terminamos Con un Con un canto De nuestros amigos De la comunidad Jesús confió en ti Ave Maria Ave Maria Ave María Bendita tú eres María Llena de la gracia de Dios Santa tú eres María Murada de la eternidad Ave María 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.